¡Canta, canta compañero, que tu voz se ha disparado! Y un invitado muy especial, Omar Hurtado, profesor universitario, exactamente del pedagógico de Caracas. Profesor, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Hoy es un día histórico, profesor. Un día en el que quizás el pueblo venezolano estaba esperando que llegara este momento, pero queremos conocer desde el punto de vista histórico la necesidad de lo que hoy va a ser, va a marcar un antes y un después en el Panteón Nacional. Se le ha abierto las puertas no solamente a líderes independentistas, sino a mujeres y hombres que lograron colocar su granito de arena para hacer lo que hoy es Venezuela, como lo hizo Fabricio Ojeda en su momento. ¿Qué opinión le merece? Además, ¿cuál es la voluntad? Y digamos el clamor de todo el pedagógico venezolano, justamente un día tan importante como hoy. La gesta de Fabricio Ojeda es una de las más trascendentales en la historia nacional. No es común encontrar a alguien que dedique su vida, no solo su verbo, no solo su accionar público, sino su vida, como lo dice él en su carta de despedida al Parlamento Nacional, a donde llegó electo por el voto del pueblo en las primeras elecciones de la llamada democracia representativa, sino que se va a completar lo que considera le falta a lo que se obtuvo el 23 de enero. Ese rompimiento de Fabricio con escasos 39 años de vida, en plena juventud, marca la trascendencia de lo que él hace. Fabricio, maestro, con mucho orgullo lo decimos, se viene a Caracas desde su boconó tradicional y se enrola en el ejercicio del periodismo, colega de ustedes, y llega a ser responsable de la fuente política de Miraflores. Eso lo convierte en un testigo de excepción de lo que está ocurriendo en el país. Y es precisamente eso lo que lo lleva a presidir la Junta Patriótica, que nunca pudo, aún habiéndolo hecho preso en alguna oportunidad, nunca pudo el régimen y sus organismos de represión descubrirla. ¿Qué tanto le incomodaba a Fabricio Ojeda en esas tantas coberturas que le daba Miraflores? Le incomodaba las atrapías, le incomodaba la represión, le incomodaba la corrupción campeante, le molestaba el nepotismo galopante. Y así lo dice él en un artículo que publica en 1961, porque Fabricio fue un crítico de lo que se obtuvo el 23 de enero. Y él dice que precisamente el 23 de enero, y es interesante recordarlo a este momento, el pueblo despertó y en un movimiento inesperado decidió no seguir soportando ni el yugo del dictador ni el látigo del capatazo. Eso es interesante porque Fabricio enjuicia en términos muy duros a un gobierno que llegó con olor de popularidad electo mayoritariamente por el pueblo y que a los pocos meses ya había reprimido marchas de desempleado con saldos de heridos y de muertos, como lo que ocurrió en la Plaza de la Concordia. Y había ya empezado su inventario de muertos que de acuerdo a las cuentas que ha hecho la Comisión de la Verdad Histórica, el gobierno de la democracia representativa produjo más muertos que la dictadura de Pérez Jiménez. Y con relación a ese 23 de enero, hace 59 años, ¿cuál fue el rol que jugó Fabricio Ojeda? Fabricio Ojeda logró aglutinar a sectores tan diversos como la resistencia de la socialdemocracia, acción democrática, la presencia de un partido que pudiéramos llamar de un sano nacionalismo a quien él representaba, Unión Republicana Democrática, a los luchadores que desde la época de Gómez habían impulsado las huelgas de los telegrafistas, habían impulsado la primera gran huelga petrolera, los del Partido Comunista. Y un sector que hasta entonces había mantenido una posición acomodaticia frente a la dictadura, el socialcristianismo, que muy tardíamente, en diciembre del 57, va a incorporarse al movimiento de resistencia contra la dictadura. A esos sectores tan diversos, desde el punto de vista ideológico, tan diversos desde el punto de vista de su actuación, Fabricio va a aglutinarlo con un liderazgo natural, con un liderazgo fresco, con el mensaje de la juventud, y señalando las grandes conquistas que había que impulsar. Y lo hace con un sentido profundo de responsabilidad, de ponderación, de prudencia, ya lo dijimos, fue incluso hecho prisionero por los organismos de seguridad, la seguridad nacional en su momento, y no pudieron nunca sospechar que él era el presidente de la Junta Patriótica. El país se sorprendió cuando en la madrugada del 23 de enero él anunció la huida del dictador. ¿Y los colegas? ¿Cómo fue el ámbito en el tema comunicacional? La dictadura de Marcos Pérez Jiménez se caracterizó por una violenta aplicación de la represión. Había una censura estricta que tenía personajes de triste recordación en las redacciones de los periódicos con un famoso lápiz rojo tachando todo aquello que fuese considerado pecaminoso por el gobierno. De manera que, por ejemplo, el vil asesinato de Leonardo Ruiz Pineda fue presentado como un ajusticiamiento de quien fuese un criminal. Jorge Rodríguez Padre, incluso, también. El gobierno de Pérez Jiménez. Jorge Rodríguez Padre es una de las víctimas de la democracia representativa. El gobierno de Pérez Jiménez presentó el asesinato de Leonardo Ruiz Pineda como un enfrentamiento entre criminales. El asesinato de Alberto Carnevali como un hecho de justicia ordinaria. La prensa no tenía libertad de actuación. Solo la oficina del gobierno era la que informaba lo que hacía falta. Evidentemente, el 23 de enero ocurre entonces una explosión de libertad. Y eso es lo que va a caudillar, lo que va a dirigir en su primer momento, en su momento de mayor explosión popular, Fabricio Ojeda. Pero hay algo que nosotros no podemos olvidar. ¿Qué nos dejó el 23 de enero? Allí es donde Fabricio rompe con el gobierno que surge de las elecciones de diciembre de 1958. Marca distancia responsabilizándolo de la frustración del pueblo y decide después de haber señalado públicamente luego de su viaje de cuatro meses a Cuba que no podían hacerse responsables de quienes corresponsables junto con aquellos que actuaban de espaldas e indiferentes a los reclamos populares. ¿Dio un paso al costado en ese momento en esas elecciones, Fabricio? ¿O simplemente fue excluido por esa cúpula llamada el Pacto de Punto Fijo que vendió una pseudo-democracia como la solución? Los sucesos del 23 de enero parecen, no obstante la actuación de la Junta Patriótica, no obstante la confluencia de los sectores políticos, parece haber agarrado de sorpresa y lo digo con sentido autocrítico a los movimientos políticos, sobre todo a los más comprometidos con la revolución y la transformación social. Un hecho curioso, reconocido por un actor de primera línea, Domingo Alberto Rangel, señala en un artículo que escribe en uno de los aniversarios del 58 que los volantes que circulaban contra el gobierno eran impresos en las creoles, lo que quiere decir que en las manos del gobierno de los Estados Unidos, de los representantes del imperialismo, estaba el pulso de la conspiración. El 23 de enero sirvió para que muchos empresarios, como lo denunció Fabricio en otro artículo que hace en otro aniversario del 23 de enero, para que quienes habían sido aúlicos del gobierno represivo y dictatorial, de quienes habían sido beneficiarios del manejo irregular de los recursos públicos, fueran a formar parte de los organismos de gobierno que surgen el 23 de enero a cobrar las deudas que tenían con la dictadura. De manera que el 23 de enero de 1958 es un hecho que merece ser estudiado. Es uno de los pocos movimientos políticos que da el traste con un gobierno dictatorial en el cual ninguno de los que tuvieron actuación directa en la lucha contra la dictadura formaron parte del organismo de gobierno que surgió el 23 de enero. ¿Recordar todos los hechos históricos, profe? No solamente no formaron parte, sino que fueron violentamente excluidos. Ahí está la historia del coronel Hugo Trejo. Ahí está el lamentable desenlace de lo que ocurrió con Fabricio Ojeda. Ahí están los primeros masacrados en agosto de 1959 por los desempleados que había originado la democracia representativa. Y una exclusión que lamentablemente se generó años después incluso con la revolución donde se esperaba digamos se esperó rescatar todo el tema de los quienes fueron excluidos durante tantos años. Un tema histórico importante Barri que hay que recordar por supuesto por eso queremos presentarle inmediato un trabajo especial realizado por el compañero Jesús Manzanares donde habla de todo este proceso progresivo de acumulación de fuerzas populares y de izquierda por supuesto que fue determinante para la huida del dictador Marcos Pérez Jiménez aquel 23 de enero de 1958. Hoy se cumplen exactamente 59 años de esa jornada histórica vamos a ver el siguiente trabajo especial Era jueves en la madrugada cuando Pérez Jiménez huyó a República Dominicana su tiranía costó la persecución muerte y clandestinidad de decenas de combatientes revolucionarios que aún así no desmayaron en procura de alcanzar la victoria aquel día histórico Cuando cae la dictadura yo tengo tres hermanos presos estaba el militar y estaban otros dos hermanos míos presos y vivo ese momento tan emocionante frente a mi casa yo vivía aquí en el Prado de María en los bloques pequeños de cuatro pisos y frente a mi casa se produce una manifestación de toda esa gente del barrio solicitando ahí me despierta como a las tres de la mañana me despierta el gentío y el boterío y me asomo el balcón porque esos apartamentos tienen balcón y veo aquella concentración Se trató de una insurrección popular progresiva el frente estudiantil hacía presión en las universidades la fuerza aérea encabezaba la lucha desde los cuarteles la huelga general incluyendo a la prensa paralizaba las operaciones todo lo cual el aparato represivo de la dictadura quedaría desarmado en toda la lucha de Pérez Jiménez no había sido posible la unidad de las fuerzas que se enfrentaran a Pérez Jiménez el partido comunista en el 13 pleno traza la línea de unidad de todas las fuerzas que se enfrentaran a Pérez Jiménez y empiezan a surgir desde los militares desde la iglesia y de los partidos políticos la búsqueda de esa unidad la lucha contra el dictador tenía una contradicción interna por un lado una junta patriótica de estirpe popular al mando de Fabricio Ojeda por el otro el oportunismo del pacto de Nueva York que luego se convertiría en el pacto de punto fijo decimos que el 23 de enero fue una fecha de esperanza pero también en el 23 de enero de 1958 desde ese mismo momento se incubó la traición contra el pueblo y al pasar de los años se impuso la traición la traición al pueblo y se impuso un modelo de democracia representativa burguesa que reprimió a las mayorías trabajadoras que persiguió la juventud hoy Caracas tiene la parroquia 23 de enero en honor a esa lucha popular sus bloques son íconos de resistencia contra quienes traicionaron esas jornadas contra el dictador hoy en día el 23 de enero tiene radio comunitaria cosas impensables en la época de la cuarta y que son conquistas de los movimientos sociales son conquistas de los habitantes del 23 de enero a la cabeza del comandante Hugo Chávez ambas coyunturas la del 23 de enero del 58 y la revolución bolivariana sintetizan una misma lucha la libertad y la justicia social no en vano los restos inmortales del comandante Hugo Chávez descansan en la llamada parroquia combativa de Caracas Jesús Manzanares la noticia resumió allí en tres minutos lo que ocurrió en el preludio de ese gran alzamiento popular cívico militar de 1958 y lo que trascendió de ahí en adelante seguimos conversando con el señor Omar Hurtado profesor del pedagógico de Caracas profesor universitario y la gente debe preguntarse cuál más allá del rol que ya nos explicó que cumplió Fabricio Ojeda de aglutinar de unir de ser ese puente de que asimilaba diferentes fuerzas qué ocurrió después cuando se da esa elección cuando ve traicionado muchos como Fabricio Ojeda ese sueño independentista de democracia qué ocurrió después como estudiosos de la historia nosotros creemos que para poder entender un poco lo que ocurrió después del 23 de enero hay que entender la génesis del 23 de enero la génesis del 23 de enero nosotros la ubicamos en el golpe de estado del 18 de octubre de 1945 cuando tímidas reformas adelantadas por Medina Angarita en materia petrolera en materia de redistribución de la tierra hacen complotar a los intereses de los Estados Unidos de las grandes transnacionales petroleras con un sector político sumamente ambicioso acción democrática y entonces se da el golpe del 18 de octubre en el cual los jóvenes de la llamada unión patriótica militar aprovechan las ansias de poder de este minúsculo movimiento político es el nacer de acción democrática con un sectarismo pocas veces visto en la historia nacional pronto los militares se dan cuenta que son unos socios inconvenientes y entonces viene el 24 de noviembre de 1948 ahí nace la dictadura y empieza entonces la enorme represión pero al mismo tiempo el gran posicionamiento de los grandes intereses grandes nombres grandes firmas que las señalaríamos y probablemente los usuarios y las usuarias se sorprenderían hacen enorme fortuna a la sombra de la dictadura vamos a decir algunos cuáles son esos grandes nombres como no el grupo Mendoza sin ningún problema Eugenio Mendoza hace su gran emporio industrial a la sombra de la dictadura y curiosamente aparece entre los financiistas de la junta patriótica según dio un millón de bolívares pero fue a la junta de gobierno e inclusive llegó a su asesor jurídico para que fuese el quinto miembro de la junta para cobrar los 400 millones de dólares que tenía la dictadura con él una vez cobrado tomó cualquier argumento que le arrasaban le volteó los ojos y se fue de la junta de gobierno porque fue solo a eso de manera que pero no es el único eso ocurre hay un momento en que Pérez Jiménez imbuido de las ansias del poder el poder parece ser que es un plato muy delicioso que si no se ingiere con cuidado puede indigestar tomó auge de líder y propuso por ejemplo en una conferencia en Panamá crear una moneda en los estados en los estados de América Latina ¿contra quién confinaba eso? Contra el imperio del dólar Pérez Jiménez también intenta revisar la política de concesiones petroleras ¿contra quién iba eso? Contra los grandes intereses de los estados unidos y de las llamadas siete hermanas Llegitamente ha comprobado profesor disculpa que lo interrumpa la inversión internacional para el derrocamiento de Pérez Jiménez ¿se puede comprobar eso? que el 23 no fue financiado desde fuera de la frontera Lo que dice Domingo Alberto Rangel que señalábamos anteriormente muchos de los volantes que circulaban durante la época de la resistencia eran impresos en la Creole donde actualmente queda la Universidad Bolivariana de Venezuela ¿de acuerdo? y la actuación decisiva de la embajada de los estados unidos ya tenía enlace con algunos políticos de cúpulas a través de su participación en los llamados organismos de asesoría a las Fuerzas Armadas Nacionales pero hay algo más interesante personajes que aparecen firmando el acta elaborada para justificar el golpe contra Rómulo Gallegos en 1948 son grandes beneficiarios del golpe de estado del 23 de enero de 1958 y pos 23 de enero siguen estas mismas figuras lógicamente entonces que es lo que se produce el 23 de enero mientras los sectores radicales mientras los sectores revolucionarios mientras los que habían llevado sobre sus hombros el peso de la lucha contra la dictadura los que habían aportado los hijos del pueblo como víctima de la dictadura son precisamente los grandes golpeados los grandes excluidos porque los intereses dominantes simplemente se reacomodan y vuelven entonces a tomar posesión de los grandes mecanismos del poder pudiéramos preguntarle a los usuarios a los usuarios busquen un representante del pueblo que haya estado en los organismos de gobierno surgido después del 23 de enero no hay uno porque fueron todos puestos por los grandes partidos políticos por los grandes sectores económicos por las sugerencias del departamento de estado a través de los intereses de las grandes transnacionales petroleras y a través de sus fuertes inversiones muchísimas gracias profesor vamos a hacer una pausa rapidito porque se incorpora ahora mismo a este operativo especial Fabricio al Panteón Fabricio indestructible Ana Rosa García Verónica así vamos a darle el pase porque la interacción a través de las redes sociales no se detiene la etiqueta ya está posicionada a través del twitter pero Ana Rosa nos cuenta cómo ha sido la participación de la gente el día de hoy Ana Rosa buenos días nueve de la mañana dos minutos vamos a revisar las redes sociales Verónica Barry con Fabricio al Panteón una de las etiquetas que se posiciona en twitter por eso vamos a revisar de inmediato el pueblo venezolano con Fabricio al Panteón hoy entonces dando apoyo muestra de este héroe de este mártir que hoy se hace historia día histórico para nuestro país vamos a revisar de inmediato entonces en twitter arroba vtv canal 8 recuerde si usted quiere interactuar con nosotros con Fabricio al Panteón Fabricio vive ha vuelto y está hecho millones lo dice Daniel Pérez Llori vamos a revisar otra publicación Augusto Leáñez publica Ojeda al frente de la junta patriótica luchó contra la dictadura de Pérez Jiménez derrocado el 23 de enero del 58 con Fabricio al Panteón etiqueta posicionada el día de hoy en twitter Franco Antonucci dice los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos o Fabricio indestructible revolucionario en armas José Lozada Manri este usuario en twitter publica honor y gloria a Fabricio Ojeda numeral con Fabricio al Panteón Luis Argeny Orozco publica en esta red social hoy 23 de enero 2017 el pueblo revolucionario marchará para acompañar los restos del periodista revolucionario al Panteón con Fabricio al Panteón etiqueta posicionada el día de hoy este lunes 23 de enero solo en revolución son reivindicadas nuestros mártires que dieron sus vidas por la verdad Fabricio vive arroba Nicolás Maduro hace mención este usuario en la red social en twitter arroba VTV canal 8 si usted desea interactuar con nosotros recuerde la etiqueta con Fabricio al Panteón vamos a continuar con más de la entrevista del día de hoy Barry Cartaya Verónica Chacón nos las presenta gracias Ana Rosa vamos a estar bien pendientes de la interacción de la gente durante todo el día de hoy durante todo este operativo especial que lleva a cabo venezolana de televisión y también el sistema bolivariano de comunicación e información seguimos conversando con el profesor Omar hoy es un día histórico y apoyándonos en uno de los mensajes de los tuiteros de los compañeros que nos escriben y que están siempre pendientes de la programación de venezolana de televisión ahí decía que solo en revolución se reivindica a quienes lucharon por un cambio positivo en el país pero también existen otras posiciones que no consideran que Fabricio Ojeda así como otros líderes importantes culturales y sociales de nuestro pueblo se encuentren en el Panteón ¿cuál es la expresión histórica y sobre todo la trascendencia histórica que tiene este hecho el día de hoy? debería decir tal vez con un exceso de pedantería que la derecha siempre ha procedido de la misma manera y la derecha siempre ha encontrado alguien que le haga el trabajo de manera que no puede sorprendernos que existan inclusive gente con su misma sangre porque lo hemos visto con sus mismos genes considerando que Fabricio no debe estar en el Panteón bueno hay gente que cuestiona que Bolívar esté en el Panteón no podemos sorprendernos ¿por qué? porque no han perdonado nunca que son personas que han renunciado lo dice él en su carta de despedida al Parlamento Nacional citando a José Martín renunciaré a la a la a la comodidad del hogar por la miasma de la noche incómoda en las intrincadas montañas para hacer de Venezuela el país libre que todos hemos soñado Fabricio estaba consciente de que su gesto iba a reaccionar negativamente frente a su gesto la derecha pero ¿qué es lo que nos interesa? el pueblo mayoritariamente desde la guerra nacional de independencia pasando por la guerra federal pasando por el bloqueo de 1902 pasando por el 23 de enero pasando por el reconocimiento de la memoria histórica de los de los próceres de la civilidad que se está haciendo actualmente probablemente pudiéramos decir que ha podido hacerse antes pero se está haciendo importante es justo es justo se lo merece se merece una figura como dice estar en el panteón se lo merece porque su vida fue mientras su corazón latió estuvo al lado de los grandes anhelos del pueblo venezolano y entregó su vida como lo dice en su carta de despedida al parlamento pidiendo que se convoque a su representante porque él renuncia a su currún para irse a las montañas Fabricio entregó su gesto y su ejemplo sigue vigente y se reivindica hoy en el panteón nacional vamos a hacer una pausa pero ferratito vamos a seguir con toda esta programación durante toda la jornada del día de hoy dando cobertura además a lo que pasa en la calle porque en la calle está el pueblo venezolano dando esa gran movilización desde el cementerio del sur hasta el panteón nacional y lo invitamos a los diferentes puntos de contacto ya está activo y el equipo venezolano de televisión tome la fotografía en cualquiera de los puntos de concentración que va directamente desde el cementerio general del sur hasta el panteón todo el centro histórico de la ciudad capital así que mándenle las fotografías está Ana Rosa García bien atento a lo que tiene que ver la interacción 2.0 vamos a la pausa y ya venimos con más Fabricio Indestructible operativo especial de vuelta con mucho más operativo especial Fabricio Indestructible hoy día de Fabricio Ojeda 23 de enero día de democracia y se incorpora a este operativo especial otra profesora universitaria historiadora luchadora social Chela Vargas ¿cómo está? bienvenida bienvenida ya estamos en vivo para venezolana de televisión y para todo el sistema bolivariano de comunicación e información estábamos conversando en la parte anterior con el profesor Omar Hurtado importante un día como hoy y además recordar la historia ya el profesor nos hacía referencia específicamente el 23 de enero pero también hacía referencia al post 23 de enero lo que ocurrió después de ese 23 de enero ¿qué tan importantes fueron esos días subsiguientes para alcanzar 50 años después lo que hoy tenemos en nuestro país? bueno después del 23 de enero ese pueblo que el 23 de enero es un triunfo del pueblo insurrecto en la calle con los militares con esta unidad circomilitar que caracteriza este país así como así como el día del carmonazo yo siempre mi imaginación camina para allá para la historia me di cuenta que fue lo mismo pues el pueblo insurrecto con sus soldados que plenaron el país defendiendo su constitución su presidente y en este caso el presidente en aquella oportunidad también fue el pueblo insurrecto en la calle desafiando a la dictadura nunca se me olvida ese día con las las campanas de la iglesia y los carros corniteando y nosotros en la calle repartiendo propaganda y el pueblo gritando muera la dictadura de tal manera que eso llegaba hasta el cielo creo yo entonces eso fue un triunfo de ese pueblo que siempre ha sido insurrecto el que acompañó a Zamora el que acompañó y el que acompaña hoy este proceso revolucionario de presentes de Japón entonces ¿qué pasó después? ese pueblo realmente casi siempre fue traicionado entonces Rómulo Betancur y la gente de Solomocatillo hay una cosa bien importante que los dirigentes del proceso estaban fuera o estaban clandestinos ¿verdad? del proceso del 23 de enero del proceso del 23 de enero yo veo la historia como un proceso no como un hecho como los positivistas como un hecho aislado como un individuo no es un proceso complejo donde hay una serie de contradicciones donde hay una estructura donde hay una serie de procesos y de grupos que participan entonces lo que pasó en esa época es que regresaron regresaron los líderes fuera que estaban desvinculados al proceso concreto de la realidad y comenzaron a imponer sus criterios en este caso Romulo de Tancur que ya venía formado desde allá de donde estaba en vínculos con el imperialismo a pesar de que Romulo de Tancur había sido de izquierda y mucha de esa gente había sido de izquierda viene entonces a romper fundamentalmente yo creo que Romulo de Tancur tenía claro que había que romper la unidad la unidad de los revolucionarios la unidad del pueblo el pueblo estaba unido por la base con sus estructuras de gobierno pero tenía ese pueblo un liderazgo podría decirse que Fabricio Ojeda ya lo decía el profesor hace unos minutos atrás pudo aglutinar pudo unir diferentes fuerzas pero se puede decir que Fabricio Ojeda es imagen de liderazgo que le hacía falta al pueblo yo no estoy de acuerdo mucho con eso porque la Junta Patriótica existía en la base ya en el 57 después de la huelga petrolera existía la Junta Patriótica de los obreros tengo un tengo un texto donde Tina Urbina compañera que murió en la guerrilla fue la que inauguró ese proceso de la Junta Patriótica de los obreros la Junta Patriótica existía también en la base ese pueblo nuestro una oportunidad que se organizó Bolívar no organizó el pueblo San Mora lo organizó y aquí en este proceso el pueblo se organizó es cíclica el pueblo se organizó la Junta Patriótica existía en los barrios la Junta Patriótica existía en el pueblo por ejemplo te voy a decir una cosa un sector que se incorporó por los campesinos a pesar de que esto fue una revolución urbana yo siempre reivindico a nuestro amigo al comandante Carache ¿saben quién es el comandante Carache ¿no? ¿ah? a Gimiro Baldón que se vino de allá de Italia donde estudiaba arquitectura porque él se había formado con los obreros de su papá en la hacienda y sentía que los estaban llamando y se vino y realizó un trabajo de organización de los campesinos él es una leyenda enseñándolos a leer y formándolos ideológicamente y ahí constituía la Junta Patriótica es decir la Junta Patriótica existía en la base y así había la Junta Patriótica eso es el producto de de la ser y pensar es decir el Partido Comunista lanza su pleno yo no me creo que lo sea el 13 pleno y allí se plantean dos ideas muy importantes unidad y amplitud entonces como producto de la unidad en el mismo partido internamente allá existía Sáez Mérida Guillermo García Ponce el grupo clandestino formaron la Junta Patriótica y nosotros la juventud formamos el Frente Universitario esos eran los aspectos de la unidad entonces ¿qué pasó? que en el momento que cantidad de factores incluso la iglesia militares se incorporaban incluso industriales que estaban descontentos con Pérez Jiménez porque ya no les pagaba las cosas que había hecho porque había mucha corrupción entonces había que ampliarla pero ya la Junta Patriótica estaba sembrada ya nosotros repartíamos propaganda en los barrios en todas partes en lo que llamamos los tres minutos desde el año 57 cuando la huelga universitaria en nombre del Frente Universitario y de Junta Patriótica porque para mí la historia es un proceso no es un individuo no es un hecho eso es positivismo y eso esa unión y esa Junta Patriótica ha logrado consolidarse ahora quizás con otro nombre y con otra transformación pero es la misma es el mismo ideal es la misma visión en este proceso ahorita no ¿por qué? mira están otras formas de organización mucho más amplias como las nuestras diferentes mucha creatividad incluso en la forma de organizar el pueblo en aquel momento era necesario aglutinar aglutinar en una sola organización que fue la Junta Patriótica entonces Fabricio yo voy a echar un cuento de Fabricio personal que lo apreciaba mucho me parecía muy inteligente incluso fíjate cuando él se incorpora porque él se incorpora cuando hubo necesidad de ampliar la Junta Patriótica como nosotros Frente Universitario metimos a De Copay o a la Cruz Frente una gente que a la hora de actividad en el día de la vuelca universitario nos fallaron cuando le habíamos designado la tarea de hablar en cualquier sitio tuvimos nosotros que asumirla es gente amplia como Aristiglita Granco se incorporó Fabricio por la diferencia de Aristiglita Granco que se fue para la derecha él fue muy inteligente y muy sensible e incluso una cosa muy concreta fue que se incorporó con nosotros los que estábamos más vinculados al pueblo en las tareas que estamos realizando por ejemplo no se me olvida que él participó con nosotros en la planificación de la muerte de Andrés Eloy él estuvo con nosotros allí y estuvo en la reunión de planificación donde habló un compañero Pablo Guzmán que lo torturaron tanto que él quedó ciego sin embargo él es un profesor universitario él se levantó y está bien pero esa fue una jornada donde él nos acompañó otra anécdota que yo tengo con él yo lo apreciaba mucho era muy cariñoso muy caballero como quien dice es el caballero que te da la silla que es atento sí exacto muy atento pues muy muy agradable también cuando en esa época se celebró el primer congreso de estudiantes ¿verdad? internacional que se realizó en Viena cuando eso Luis Tenorio era el presidente de la Federación Mundial de la Junta Democrática y él trató de organizar aquí la participación en ese evento de la gente nuestra yo participé bastante en la organización de si buscar la manera como la gente iba a ir etcétera pero a la hora de ellos irse yo no podía ir yo fui al aeropuerto porque tenía una barrilla de este tamaño porque mi hija estaba en estado y entonces me decía pero tú vas a ver que esos muchachos ya no van a hacer hasta que no regresemos pero fue muy cariñoso porque cuando regresó me trajo que la tengo guardada una gorrita tejida que compro en Viena para mi hija y cuando mi hija nació él fue mira te compré un regalito porque tú me pareció muy linda esa expresión de Fabrizio entonces bueno me parece que una persona muy interesante y muy sensible porque el hecho de que a pesar de que como nosotros no había participado en todo ese proceso enseguida lo captó y enseguida lo captó de tal manera que después del Congreso renuncia y se va a la guerrilla pues un héroe guerrillero pero usted que compartió con él que tiene tantas amistades en común ¿qué significa que un día como hoy ingresa al Panteo Nacional Fabrizio? bueno mira no sé yo creo que si va al doctor personal está representando a un poco de líderes que incluso al comandante Carache incluso a ¿cómo se llama nuestro compañero este ¿cómo se llama? que murió también en la cárcel el papá del alcalde Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez este a los compañeros que murieron en Guacina aquella porquería que había que el propio que el Alga o el don denunció porque había en Culebra que sufrieron ahí y que me parece muy heroica este su expresión cuando los iban a pasar para otro sitio los mandaron a firmar una canción y prefirieron morirse ahí y no firmar la canción usted dice reivindicar pero también el profe había dicho que era necesario que se había tardado quizás un poco un hecho tan importante como este bueno fíjate una cosa el 23 de enero fue olvidado estaba convertido en un mito y a la cuarta república le interesaba transformar eso en un caos no levantar el 23 de enero porque ellos estaban haciendo lo mismo ellos lo que levantaban como libertad era libertad de expresión y libertad de reunión y la otra que nosotros los desarrollamos eso había que negarlo y ellos mismos metieron eso en el olvido es importante hoy levantar esa historia estudiarla reivindicarla y darse cuenta de que es lo que le pasó y como tuvo una lucha permanente donde se quedaron muchos muchos héroes en el camino y muchos consecuentes con esa lucha cuando fue traicionado el pueblo se fueron a la guerra y se transformaron en el vez revolucionario profesor usted piensa lo mismo que la profesora Chayla con Fabricio Ojeda va un montón de hombres y mujeres más que no solamente el 58 sino antes y después vieron su vida para la democracia por la libertad ayer decía su nieto que fue entrevistado en el segmento anterior decía creo que en el correo de Lorinoco que la reivindicación de Fabricio curiosamente muy poco lo llama mi abuelo se ha debido a hacer antes y que ha habido un movimiento para que se materializara entendiendo como muy bien dice nuestra admirada profesora Chela Vargas que con él se reivindicaría la memoria de todos aquellos que han sido silenciados y que ahora es cuando se están rescatando sus expedientes su memoria su lucha su trágica muerte inclusive hay muchos cuyos restos no han sido encontrados yo pudiera citar y disculpen lo autobiográfico yo fui compañero de Noel Rodríguez loco lo compartí pupitres porque eran pupitres Chela tú lo recuerdas donde nos sentábamos dos y íbamos a la escuela mañana y tarde y íbamos los sábados y íbamos a limpiar las paredes a lijar los pupitres a cuidar el jardín de la escuela yo compartí esa responsabilidad con Noel Rodríguez conocí a su padre el señor Gregorio Rodríguez conozco a su madre conozco a sus hermanos y Noel Rodríguez bueno fue desaparecido durante 40 años y bueno afortunadamente sus restos fueron encontrados y le fueron entregados a su señora madre porque ella decía que ella quería los huesos de su padre y un héroe de la democracia representativa lo digo entre comillas que termina de morir creo que la semana pasada cuando ella dijo que se iba a encadenar la mamá de Gregorio de Noel se llamaba Noel Gregorio a las rejas de la vieja dije Paul él dijo ahí se secará pero no tenemos nada que decirle han pasado cuarenta y tantos años de la tragedia de Noel Rodríguez y todavía no ha habido un representante de quienes ahora quieren vociferar a nombre de una supuesta democracia que hayan asumido el mea culpa de la tragedia de Noel Rodríguez de hace cuarenta años a las que hay por ahí rondando en la derecha venezolana no, es que como muy bien lo dijo Chela es una historia la historia de la represión en Venezuela es una historia larga y algunos historiadores y novelistas venezolanos Miguel Otero Silva José Vicente Abreu el mismo hermano del comandante Carache han venido rescatando parte de esa memoria pero la entrada de Fabricio es representativa y decía dice mejor dicho el nieto de Fabricio que cuando se reivindica a César Rengifo quien tiene nada más y nada menos que una obra que se llama un tal Ezequiel Zamora cuando se reivindica con los honores del panteón quiero decir a Armando Reverón que fue especulado y marginado por la Cuarta República entonces ellos dicen es posible reivindicar la memoria de los que como Fabricio entregaron su vida para que el pueblo tenga educación digna tenga salud tenga vivienda tenga el derecho a la recreación es decir en definitiva hijo estoy de acuerdo con Fabricio se inicia un momento de rescate de la memoria histórica de quienes han sido reprimidos perseguidos masacrados y pretendidos pretendidamente olvidados por la falsa democracia yo era revisando profesor lo que significa el panteón nacional lo preguntábamos unas horas más atrás a nuestro invitado Julio Escalona lo que era el panteón nacional hace 40, 50 años y lo que es el panteón nacional hoy en día con figuras como Juana la avanzadora como Negro primero usted nombraba Alvando Reverón Procesa Regisbo también entró el año pasado que se puede decir de ese panteón y la comparación que existe en la historia venezolana hace 50 años que quizás era algo elitesco quienes ingresaban al panteón nacional y lo que pasa hoy en día se lo pudiera ejemplificar con una historia de mi época de estudiante nosotros muchas veces nos preguntábamos cuando Bolívar hacía las cosas que hace todo ser humano si nunca lo bajaban del caballo es la diferencia de esa historia del bronce del héroe con la frase a propósito por ejemplo nos dicen moral y luce pero nunca nos dicen el contexto en el que se produjo esa frase de una historia parcelada en la que Venezuela era una especie de isla privilegiada tuve profesores hijos bueno disculpen el abuso son unos niños al lado nuestro estuve profesores que presentaban a Venezuela como una isla frente a una América caotizada el gran mérito que nosotros pudiéramos entre otras cosas reivindicarle a Chávez y me gusta llamarlo como lo llama el pueblo es que rescató la historia del pueblo americano ni siquiera el término latinoamérica no parece prudente americano ahí está lo que hizo en Harlem por ejemplo llevándole combustible a un pueblo que se muere de inanición y de frío en época como esta fíjate esto del presidente Chávez que él dice a mí me parece que presidente Chávez yo decía bueno no es marxista pero es marxista porque él tiene una concepción de la historia como totalidad no como he hecho no es la concepción positivista de la historia sino la marxista después descubrí en una entrevista que él encontró unos libros de marxismo de un tipo que se había muerto y que leía él leía mucho se formaba mucho y de ahí que él tenía una concepción de la historia de conjunto de ahí el programa de la patria donde ahí está reflejado todos los problemas y llega entonces a pensar que la patria es América igual que Simón Bolívar porque yo pienso que hay una cosa muy importante que es hacer y pensar hay muchos de nuestros de nuestros héroes de Martí Bolívar toda esa gente hacían y estaban metidos en la batalla pero producían un pensamiento exacto tú te pones a leer toda la historia de América Latina y sus héroes hasta el el de Colombia ¿cómo es que se llama? el héroe de la historia de Colombia hasta él tuvo preso y se fugó y vino a coro y allí luchó con Miranda ellos se escapaban pero creaban y eso es importante en Bolívar que a través de la lucha y en la batalla iba creando y en la medida en que se desarrollaba el proceso iba adaptando ese pensamiento a lo que estaba pasando como cuando decía bueno los esclavos libertad los esclavos cuando se da cuenta de la crisis de la sociedad colonial donde había esclavos por la libertad pardos por la igualdad y la oligarquía que querían entonces la libertad para su negocio entonces yo pienso que creaba iba creando y después más adelante cuando la segunda república bueno comienza a plantear mucho más amplio su pensamiento como usted dice la acción con la creación vamos a hacer un paréntesis porque quien también crea es nuestro mismo pueblo a través de las redes sociales que participan y creen eso lo voy a decir porque realmente yo pienso que aquí quien han hecho los procesos es ese pueblo consciente y sabe dónde está ese pueblo ahorita que incluso está en la calle pero además está escribiendo a través de las redes sociales una cosa buena es que nadie conoce que durante todos esos procesos el pueblo luchaba contra el imperial sentimiento antiimperialista que luego ese sentimiento se transforma en conciencia con el mandato con el discurso del presidente un rol protagónico del poder popular profe hacemos un paréntesis 21 es hoy verdad el día como hoy asesinaron a Fabricio Ojeda rentamos tributo a la memoria de aquel gran revolucionario eran aquellos tiempos Fabricio lo asesinaron ahí en los sótanos de la Digepol y dijeron que se había suicidado y así quedó suicidado quedó lo mataron el gran pensador fundador de la Junta Patriótica que dio al traste con la dictadura de Pérez Jiménez diputado renunció a su curul al darse cuenta del engaño de la farsa del pacto de punto fijo y aquella aquella carta el 30 de junio de 1962 yéndose a la montaña prefiero cambiar la comodidad por las miasmas fétidas del campamento y los goces suavísimos de la familia por los azares de la guerra y el calor del hogar por el frío del bosque y el sieno del pantano y la vida muelle y segura por la vida nómada y perseguida y hambrienta y llagada y enferma y desnuda convoque pues señor presidente al suplente respectivo porque yo he salido a cumplir el juramento que hice ante ustedes de defender la constitución y las leyes del país si muero no importa otros vendrán detrás que recogerán nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con dignidad lo que es ideal y deber de todo nuestro pueblo murió Fabricio pero hubo quienes vinieron después humildemente se incluyó de vuelta con mucho más operativo especial Fabricio indestructible con Fabricio al panteón hoy día de Fabricio Jeda 23 de enero del año 2017 seguimos este operativo especial chela vargas profesora luchadora social y líder de esa de aquella época de esa juventud universitaria nos acompaña tenemos el orden privilegio escuchamos a Hugo Chávez parafraseando esa carta donde renunciaba Fabricio Jeda a su curul en el parlamento y le queremos preguntar usted que vivió todas esas épocas todas esas décadas de la cuarta república que político que presidente que líder realmente vinculado con las causas justas se acordó de aquella carta se acordó de Fabricio Jeda de rendirle tributo por todo lo que dio bueno realmente no hasta ahora no te digo que toda esa época y esa lucha hermosa difícil pero hermosa de la lucha contra Pérez Jiménez se olvidó porque a la gente de la cuarta le interesaba olvidarla yo te estaba diciendo que era más o menos lo que pasó en España con la segunda república fracasó porque toda esa historia heroica que fue hermosísima yo la admiro mucho de la guerra española se olvidó porque siguieron las instituciones de Franco en el poder hoy es bien bonito porque esa gente joven que tiene que está está incorporando en la lucha política en España está reivindicando esa historia hermosa y heroica de la república española lo mismo pasó aquí pues eso se olvidó porque a la cuarta república no le interesaba lo que una de las cosas yo digo aquí siempre le han tenido miedo al pueblo lo que te decía yo los adecos cuando ven el pueblo en la calle salieron corriendo a su golpe del 18 de octubre y ahora el pacto de punto fijo fue producto del miedo a ese pueblo insurrecto después que cayó Pérez Jiménez el pueblo estuvo en la calle insurrecto y comenzaron a reprimirlo nos mataron un compañero en una manifestación de desempeados en el silencio Omar Ramones un dirigente de la juventud comunista después nos mataron otro día entonces había que romper la unidad del pueblo y había que golpear ese pueblo insurrecto que estaba en la calle reclamando sus intereses reclamando que resolvían sus problemas ¿cuál era el problema más importante? gente que hiciera político no el desempleo el problema del desempleo la gente estaba en la calle moviendo ese hombre porque estaba desempleada era un problema económico porque la gente dice no pero Pérez Jiménez que si una cantidad de cosas que si la universitaria que si la petroquímica todas esas cosas eso era penetración de capital extranjero con alta tecnología que no absorbía fuerza de trabajo lo mismo que el petróleo absorbe el 1% de fuerza de trabajo entonces en el campo comenzó a desarrollarse el capitalismo en el campo con maquinarias que sustituyeron también al campesino y de ahí que esos campesinados vinieron entonces a lo que se llama ese collar de gente 23 de enero toda esa gente y realmente yo digo que esa fue la gente que cumplió un papel muy importante en ese proceso 23 de enero ese pueblo ese pueblo que se vino al campo y que no tenía trabajo y que incluso en el 23 de enero los colocaron en unos sucuchos muertos de hambre pero veían entonces otro país otro país donde había cálmila otro país donde habían quinta es decir toda esa serie de contradicciones hicieron que ese pueblo fuese un pueblo insurrecto contra la dictadura de Pérez Jiménez porque es el pueblo de América Latina en América Latina nosotros copiamos copiamos aquel modelo de partido obrero clase obrera de arriba eso no aquí no aquí no aquí son desempleados aquí son sin techo aquí son sin comida aquí son gente en América Latina que no son obreros son desplazados exacto son completamente marginados y desplazados y la cuarta república vino a marginarlo vino a desplazarlo de toda su participación política fue donde se creó el clasismo como tal ¿cómo? fue donde se creó y se marcó el clasismo en el país ¿dónde se creó? el clasismo la lucha de clases la diferencia de clases sociales bueno sí pero no fue no fue pero el problema es que no era clase obrera contra burguesía no eso no era toda esa cantidad de gente que se vino del campo y que plenaron los cerros de Venezuela igual que en América Latina en general estos movimientos sociales que despiertan hoy en América Latina son hermosísimos son múltiples son desempleados son sin techo son sin comida son gente que no tiene salud es decir no es el obrero que esté en la fábrica el obrero ese que todos los días trabaja en una fábrica organizada no es eso son los marginados que hoy despiertan y son los insurrectos y los que llevan la lucha contra la burguesía en América Latina y esos marginados hace 59 años se levantaron de forma espontánea profesora no hubo ningún tipo de convocatoria el 23 de enero del 58 no 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 como fue ese surgimiento espontáneo del pueblo no de ninguna manera eso se organizó se organizó el pueblo el pueblo estaba organizado había comités de base de la juventud comunista en todas partes que además tenían grupos en los que yo digo por la juventud comunista y también la gente de izquierda de la democrática que se incorporaron porque la democrática se ha reducido a nada con el golpe de estado de Urfido Omaña que se levantó en Boca de Chile creo por ahí entonces comenzó la represión y ahí murieron carnevales gente bien valiosa ahí se metió en la clandestinidad y la democrática se reújó a nada pero entonces ahí es Mérida hay que reivindicar es Mérida y ese grupo muy sesnolero Américo todo ese grupo de izquierda de la democrática se incorporó a esa lucha de organizar al pueblo por la base entonces el pueblo estaba organizado organizado aquí no van a decirme que no estaba organizado yo recibo de un compañero que me llamaba mucho mira yo venía bajando con el pueblo de allá del cementerio el grupo de la junta porque nosotros usamos la junta parroquial organizada venía bajando es decir estaban organizados y nosotros estábamos metidos en esa organización éramos líderes sin que salían televisión porque no había eso exacto ni los medios de comunicación digital completamente en contra por ejemplo para quemar el edalde fíjate yo me fui a ¿cómo se llama aquí? ese barrio que queda por ahí por San Juan ¿Guarataro? El Guarataro nosotros éramos líderes ahí porque estábamos luchando con ellos incluso nos montábamos con ellos a tirarle piedra a la policía y a regar aceite que mejor para que la policía nos subiera en todos esos barrios nos daban comida éramos gente de ellos entonces me dieron mire vamos a quemar el heraldo y yo me monté arriba de un carro y dije vamos a quemar el heraldo y nos fuimos a quemar el heraldo aunque me sancionaron porque había toda una una mesa que era para lograr la estabilidad democrática donde el partido se incorporó entonces esas cosas éramos apagar fuego el partido fue apagar fuego entonces bueno nosotros lo que teníamos fuego era muy difícil que nos apagaron pero sin embargo nos sancionaban por eso y yo nosotros por ejemplo en el barrio sin techo ahí tenemos un trabajo hermosísimo porque ahí hacíamos todo tipo de trabajo ahí modesta bola organizada las muchachas para los grupos folclóricos nosotros utilizamos la cultura para eso y las presentamos hasta en hasta en la lagunita en un acto los presentamos la ayudamos a hacer la ropa y los íbamos formando políticamente también los obreros hoy rindiendo homenaje a Fabricio Ojeda quisiéramos conocer también cómo fue Fabricio Ojeda usted lo describió un poco en la parte en la parte anterior pero para quienes no tuvimos la dicha de conocerlo explicar además de todo su pensamiento y toda la inspiración que llevó Simón Bolívar y los líderes independentistas de nuestro país cómo era Fabricio Ojeda en esas luchas en ese barrio en ese pueblo en esa barricada en donde se encontraba y hacía trabajo social bueno yo te voy a decir sinceramente él se incorporó a la Junta Patriótica y no había participado en esa lucha después se incorporó con nosotros algunas de esas actividades como te dije yo le admiro a Fabricio su gran sensibilidad social y humana y además su inteligencia para lograr captar todo ese proceso que estaba desarrollando en el cual él no había realmente participado sino en poco tiempo pero lo captó y su sensibilidad humana lo hizo comprometerse con ese proceso que él conoció y por eso llega al Congreso y se da cuenta de que eso de que realmente otra vez se está traicionando al pueblo y su esperanza y entonces renuncia en esa carta tan hermosa donde demuestra pues su compromiso su pasión ¿y hubo afinidad de ese pueblo con Fabricio Ojeda? ¿cómo? hubo afinidad hubo amor del pueblo con Fabricio Ojeda? sí, cómo no con todos nuestros dirigentes de esa época hubo muchas después que salieron a la calle pues completamente aplaudidos incluso el que más figuraba era Gustavo Machado porque el Partido Comunista ganó las elecciones en Caracas y era el hombre que canta claro pues él era el líder que la gente mucha gente mucha vanguardia muchos líderes participaron ahí en ese proceso de la lucha contra Pérez Jiménez profe, ¿cómo percibió ese movimiento juvenil universitario la decisión de Fabricio Ojeda de renunciar al Parlamento y meterse en las montañas? no, muy hermoso sujeto es un ejemplo es un ejemplo para nosotros para todos pues esa renuncia y sobre todo me parece tan heroica esa gente que viendo que el pueblo todavía ha sido defraudado una vez se fue para la guerrilla se fue para la guerrilla también porque el Partido Social Democrático y el gobierno de Romualdo en la CUR cerró todas las posibilidades de lucha legal entonces allá había comenzaron las grupos armados son democráticas a matar a los líderes en su casa pues allí fue un proceso muy difícil para seguir viviendo pues y entonces además de eso ya ellos estaban pensando cuando comenzó esa represión y la muerte de la represión contra los desempeñados en la calle contra las manifestaciones que había que seguir otro camino de lucha para derrotar esa dictadura ¿Era la única alternativa? ¿Profesora? El meterse en las montañas la guerrilla era la última la única alternativa frente a esa pseudo-democracia Bueno, fíjate que había discusión en esa época ¿verdad? Porque el Partido Comunista se embarcó en eso de la de la de la lucha de organizar la democracia esa de organizar una burguesía nacional y una clase obrera con ese mismo modelo de la clase obrera un partido obrero había una discusión que tenía que ser una lucha larga que había que esperar que se organizara la burguesía y subiera la clase obrera pero pero no no había ninguna otra posibilidad en ese momento la represión era tan grande que que había que buscar ese camino de la de la lucha revolucionaria con discusiones porque algunos decían que era lucha larga otros que no que había que hacer una serie de acciones inmediatas que fue el Parase primero hay discusión y todavía yo tengo algunas ideas sobre lo que el análisis que hay que hacerse de esa lucha guerrillera que había muchas cosas improvisadas por el inmediatismo muchas cosas y muchas anécdotas usted vivió en aquella época sobre todo el tema de la represión ahora hay quienes se agarran de alguna bandera para decir que en este gobierno que en esta época hay represión como lo considera tomando en cuenta y además analizando todo lo que usted vivió hace muchos años esa gente de la oposición son gente vacía no tienen símbolos no tienen rituales no tienen nada ellos reciben todos los mensajes que le da el imperio y responden a eso son monigotes del imperio entonces ellos le dijeron le reconstruyeron un laboratorio de esos que existen para ellos poder pensar ellos no piensan en eso de pensar le dijeron dictadura 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 a mi me da risa cuando dicen dictadura los que vivimos una dictadura nos da risa que ellos estén hablando de una dictadura pero no les queda otro camino de una palabra como eso ellos no tienen ninguna coherencia ideológica no pueden presentar otra cosa coherente que no sea decir que esto es una dictadura sus mentiras sus falacias las levantan para manipular la conciencia del pueblo que yo creo que ahora va a ser muy difícil porque quedaron desmascarados el viejito ese acción democrática quería volver entonces acción democrática y la represión adecas que hubo en esa época yo te digo no solamente los dirigentes sindicales las bandas armadas son democráticas lo buscaban en su casa los dirigentes políticos de este tipo entonces ahora ellos dicen que es dictadura porque no les queda otro camino como califican ellos esto si este es un proceso revolucionario con un pueblo consciente porque si alguna cosa ha ganado este pueblo es conciencia mire yo voy a veces a algunas de esas porque me invitan a algunas charlas algunas cosas pero algunas cosas del pueblo me quedo asombrada de la conciencia de ese pueblo y de como esa idea de patria que nos impulcó nuestro gran líder que con aquella ay no sé a mí me emociono cuando recuerdo con aquella vemencia esa patria patria y se nos queda dentro si había una noción yo conozco algunos muchachos militares unos esposos y una alumna mía que me contaban que bueno siempre en la escuela militar yo tenía un hermano militar que incluso se alzó contra María Jiménez con la gente de Hugo Trejo tuvo preso la idea de patria y la idea de la historia nuestra siempre estuvo metida en los militares pero el comandante Chávez con su discurso y su ejemplo de una palabra que era como una cosa medio abstracta la convirtió en un hecho real que se metió en el imaginario que se metió en el imaginario nuestro también que es difícil sacar esa palabra de nuestro imaginario sentimiento patriota que ha despertado para no morir nunca más como tampoco la gente a través de las redes sociales que tiene una interacción incesante así es Ana vamos a estar pendientes de las publicaciones a través del twitter pero del equipo de venezolana de televisión que se encuentra en la calle nosotros seguimos con Chela y queríamos conversar contigo Chela porque lo habías dicho en la parte anterior desde el momento en que llegó el comandante Hugo Chávez fue sin duda una emoción para quienes años anteriores lucharon tanto por una independencia y me hacías referencia a ese inolvidable por ahora de Hugo Chávez que sin duda alguna trastocó a todo el pueblo de Venezuela te advierto que yo me siento muy feliz de haber llegado viva a vivir la era de Hugo Chávez así como fui feliz de vivir la era del comandante ¿cómo se llama? que murió ahora no sé los nombres Fidel Castro Fidel Fidel sí me sentí muy feliz mi papá era un admirador de Fidel Castro de tal manera que él tenía un radio ahí y cuando yo no estaba aquí yo fui hace un poco afuera él me dijo que él quería darle la mano a Fidel Castro antes de morir yo le mandé el pasaje y él fue a Cuba a dar la mano a Fidel Castro porque era para nosotros Fidel Castro una cosa un referente grandiosa pues realmente en esta era de represión y de imaginación del pueblo de esa revolución que fue un ejemplo para América Latina y para el mundo que lograron pelarle los dientes al imperialismo así como Chávez le peló los dientes al imperialismo también huele a sufre eso fue trascendental eso de huele a sufre del presidente Chávez bueno fíjate ese día ya yo sabía yo tenía mis contactos que vendía el golpe y le dije a alguna vecina amiga y me quedé despierta y entonces cuando vi aquel por ahora realmente se me salieron las lágrimas yo no sé si soy excesivamente sensible pero se me salieron las lágrimas cuando vi aquel por ahora porque precisamente veníamos con el dolor tremendo de la manera como Carlos Andrés Pérez había masacrado al pueblo el 27 de febrero eso fue realmente no fue para solucionar la situación no eran ciudadanos era un enemigo había que masacar para que no se les ocurriera volver otra vez a comprar sin pagar exacto y duraron toda la noche oyendo el ruido de las ametralladoras para que supieran que eso no se debía hacer eso era un castigo no eran ciudadanos eran enemigos y sin embargo ahí les voy a decir una cosa este pueblo heroico se organizó de diferentes maneras yo me metí en un barrio porque yo no puedo estar así fácil con un barrio metí en un barrio y en ese barrio la gente estaba organizando los saqueos y entonces había un tipo que estaba graduado en Cuba en deporte y él era el que organizaba eso entonces arena pampa la familia que tiene la familia cómo se organizaron este pueblo tiene esa capacidad y a pesar de todo eso levantaron su espíritu y le dijeron a esta gente aquí estamos nosotros nos van a derrotar entonces habíamos vivido esa experiencia tan fea pues cuando Carlos Andrés Pérez dijeron los terrugos van a aceptar que yo les imponga ese proyecto sin embargo los terrugos es ese pueblo quienes vivimos con ese pueblo y trabajamos con ese pueblo lo amamos y lo admiramos no hay otra forma otra admiración esa que por ese pueblo entonces ese por ahora significó que alguien cuando masacraron al pueblo el 27 feo nadie dijo nada nadie respondió nadie explicó y sin embargo sale alguien después de tanto tiempo de irresponsabilidad a decir yo asumo esta responsabilidad es decir el común fue que dijo sí por ahora por ahora ahí estaba asumiendo y asumió su responsabilidad y aparte con ese por ahora inyectó esperanza a ese pueblo que usted refería hace algunos minutos en el bloque anterior que había una llama un fuego interno ustedes que nadie no podía detener pero luego del 58 lamentablemente con esa pseudo democracia el pacto de punto fijo se silenció el pueblo desde allí desde esa etapa hasta la época de hoy en día la época de Hugo Chávez que ocurrió con ese fuego del pueblo con ese inspeto democrático yo pienso que comenzamos a pensar que esa utopía que todavía nos alimentaba estaba levantando pues que había ese barco de la revolución no lo detiene nadie porque ahí estaba alguien un timonero pues que la llevaba a pesar de todos los errores y las contradicciones llevaba ese barco y nosotros estábamos ilusionados con eso porque fíjense lo que había pasado durante ese proceso el pueblo va a ser manipulado con esa idea de la democracia que se transformó en algo como una religión el partido comunista cayó en eso había reuniones de esas para defender esa democracia entonces fue manipulado con eso con un populismo exagerado que fue lo que desarrolló la democracia entonces ese pueblo sufrió mucho marginado luego vino la miseria porque había mucho dinero una torta grandota y luego las migajas se las repartieron al pueblo pero hay un momento en que no había migajas y entonces aquel pueblo comenzó a sentir los problemas sociales que tenía encima y comenzó a querer participar en la vida política también entonces ¿qué pasó? que ese pueblo ese pueblo nuestro insurrecto se levanta sin líderes se levanta sin líderes el 27 de febrero pero ya esa situación de represión del pueblo toda esa situación de represión de la cuarta república había sensibilizado a militares patriotas que había siempre esta ha sido una una cosa muy propia de Venezuela militares patriotas entonces esos militares patriotas sensibilizados se alzan el 4 de febrero entonces se da una síntesis entre el pueblo sin líderes y los líderes del 4 de febrero estamos hablando porque estamos hablando de dos personas dos grandes Fabricio Indestructible pero también de Hugo Chávez del eterno comandante Hugo Chávez quien hizo además en vida un homenaje o siempre hacía homenaje a quien lo merecía en este caso a Fabricio Ojeda vamos a verlo ¡Gracias! 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 Si no como tú, soldado 21 es hoy, ¿verdad? Un día como hoy asesinaron a Fabricio Ojeda Le damos tributo a la memoria de aquel gran revolucionario Eran aquellos tiempos, Fabricio lo asesinaron ahí En los sótanos de la Digepol Y dijeron que se había suicidado Y así quedó, suicidado quedó Vilmente asesinado Cuando aquí Se torturaba Y había una supuesta democracia Se secuestraba, se asesinaba 21 de junio de 1965 Fabricio Ojeda Rindamos tributo a la memoria De aquel gran revolucionario Mártir de nuestro pueblo Gran pensador Que dio al traste con la dictadura de Pérez Jiménez Diputado, renunció a su curul Al darse cuenta del engaño De la farsa Del pacto de punto fijo Y aquella carta Del 30 de junio de 1962 Yéndose a la montaña Cambió la diputación Por la montaña Vaya que ejemplo, ¿verdad? Vaya que ejemplo Vaya que ejemplo Fíjense lo que dice Fabricio en esa carta Un fragmento, leo Prefiero cambiar la comodidad Por las miasmas fétidas del campamento Y los goces suavísimos de la familia Por los azares de la guerra Y el calor del hogar Por el frío del bosque Y el sieno del pantano Y la vida muelle y segura Por la vida nómada y perseguida y hambrienta Y llagada y enferma y desnuda Ese es un verdadero revolucionario Preguntémonos Tu mujer, tu compañero, tu compañera Tú, tú, cada quien Respóndase solo a usted mismo A usted misma ¿Es capaz usted hoy y ya De dejar todo esto Y cambiar Si es necesario? ¿Somos capaces? Pregúntenselo Y solo ustedes tienen la respuesta en el fondo del alma Porque la respuesta no es de la boca hacia afuera La respuesta es del corazón Del alma El que dude Revísese Porque no sería un auténtico revolucionario En una revolución verdadera O se triunfa O se muere Palabras del Che Guevara O se triunfa O se muere Con alegría Como quien pase el reencuentro de la patria Hacemos la guerra Y luego dice Convoque pues señor presidente Al suplente respectivo Porque yo he salido A cumplir el juramento Que hice ante ustedes De defender la constitución Y las leyes del país Si muero No importa Otros vendrán detrás Que recogerán nuestro fusil Y nuestra bandera Para continuar con dignidad Lo que es ideal Y deber De todo nuestro pueblo Murió Fabricio Pero hubo quienes Vinieron después Humildemente Me incluyo Quienes vinimos después Y tomamos el fusil Que había que tomar Y tomamos la bandera Esta bandera nuestra La bandera de la revolución De la revolución bolivariana Hay un libro Que escribió Fabricio Que se llama Guerra del pueblo Muy bueno para todos nosotros Digo yo Para seguir abonando En el nuevo pensamiento militar Y en todos ustedes Muchachos de la fuerza armada Y ustedes Ciudadanos y ciudadanas En quienes Descansan como responsabilidad Suprema La defensa de este país La defensa de nuestra patria De nuestro territorio De nuestras aguas Un libro que enfoca La economía La sociedad La revolución La defensa El papel del pueblo De los soldados Pero esta frase La que traje aquí Dice así Abandonar el camino reformista Y tomar el revolucionario Significa decidirse A luchar Sin temor Alguno Tener seguridad De la victoria Y desafiar Cual David Al gigantesco Poderío reaccionario Como lo han hecho Todos Los verdaderos Revolucionarios De la historia Fabricio Ojea Entonces él dice Que el único capno Es el de la revolución Yo hoy lo repito Cuidado Con las tendencias Reformistas Tomando La frase De Fabricio Compañero Compañera El único camino Que a nosotros Nos permitirá Lograr la transición Del modelo Que nos impusieron Desde hace Décadas Y décadas Y décadas Siglos más bien El único camino Que nos permitirá Llegar A nuestro nuevo destino Es el camino Revolucionario No hay otro No hay otro Olvídense Lo demás Conduciría A nuevos Fracasos Y nuevas Frustraciones Y para ir A un nuevo Fracaso O a unas Nuevas frustraciones Yo digo Lo mejor Es morir Por eso decimos Patria Socialismo O muerte Nosotros acá Con Chela Vargas Profesora y luchadora Universitaria Y todo lo que tiene que ver Con las luchas populares En los últimos años Profesora Nos gustaría Quisieramos un punto comparativo Seguimos con las comparaciones Que a veces rayan en lo odioso Pero son importantes Vamos a comparar Chávez Sobre todo Con tanta experiencia Lo que dijo el presidente Chávez ¿No? Sí Ajá Pero también el tema De la conciencia Veíamos ahí Los contactos Tanto en Nueva Granada Como en Puente Yaguno Usted decía Que es el mismo pueblo Que no se puede individualizar Ni simplemente ver De forma aislada Sino como una misma línea El mismo pueblo El de hoy Al del 23 de enero Del 58 Pero con un poco más De conciencia ¿Cómo adquirió Esa conciencia Ese patriotismo Ese ideal Del rescate De nuestra historia? Exacto Bueno, fíjate Y oyendo al presidente Chávez El presidente Chávez Primero Logró la unidad Del pueblo venezolano Y por eso Derrotamos a la Cuarta República Si no ves Ese hombre Que venía del pueblo Esta es una característica Del presidente Chávez Venía del pueblo Es histórico Es un líder histórico Porque precisamente En un momento histórico Tenía que llegar Un líder Que se planteó Asumir una responsabilidad Y captando La totalidad Y la sensibilidad Del pueblo Dijo Hay que transformar A Venezuela Una nueva constituyente Para transformar A Venezuela Y cada vez Que él hace un planteamiento De eso Estaba planteando La unidad La unidad Del pueblo Y viendo también Al presidente La conciencia Que tú dices Fíjate Una de las cosas Que el presidente Ya les recató Fue el humanismo Precisamente Viviendo Los con hijos Vivir viviendo Del pueblo La incorporación Del pueblo La identidad Del pueblo Sus valores Esos valores Esa potencialidad Que tiene Este pueblo De creatividad La levantó Hacia el teatro Hacia todas Las reivindicaciones Culturales Del pueblo Levantó El humanismo Y cuando Él se refiere A Fabricio Y para mí Se está refiriendo A toda esa gente Que en armas Se levantó Está reivindicando El humanismo Y la sensibilidad Social Que en ellos Había Esa reivindicación Que nunca se había logrado Él la logra Porque precisamente Había en él Esa sensibilidad Esa pasión Y ese deseo De reivindicar La identidad nuestra Como cultura Como pueblo Y además de eso El humanismo Que existe En este pueblo Que tiene una gran Sensibilidad social Me preguntaba Una persona Que me hizo Una entrevista Y que es lo que Tú llamas Identidad Del venezolano Esa conciencia De pueblo Que tiene Esa conciencia Que lo hace Amar la patria Que lo lleva a eso A rescatar la historia También A rescatar la historia A rescatar la historia Y cuando tú ves Esas manifestaciones Le digo Ahí está Con toda esa pasión Con toda esa emoción Que ese pueblo Avanza Defendiendo Su proceso Defendiendo La revolución Ahí en esa pasión Hay una identidad De este pueblo El calor humano De este pueblo La sensibilidad humana La conciencia Como tú dices Además Se veía En los pases Que acabamos de hacer En la calle Como usted dice La pasión Del pueblo Pero Fabricio También decía Luchar hasta vencer ¿Aún falta mucho Por lo que luchar? Bueno mira Este proceso Ese Como yo te decía Ese barco Que va a pesar De todas Las cosas Que se le ponen Por ahí va Y yo creo Que a pesar De todo Porque hay que ver Ningún país Está tan acosado Por el imperialismo Como este Me dicen Que Bolivia Ha logrado Poncha Pero Bolivia No tiene petróleo Bolivia No tiene petróleo Y además Bolivia Y estos países No han levantado La destrucción De la democracia Representativa Aquí eso se volvió Agua Porque aquí Hay una construcción Nueva De un modelo Político Que es precisamente La organización Comunitaria La organización Del pueblo El pueblo Se está organizando En las comunas Comuna o en nada Como decía el presidente Porque allí El pueblo va a reivindicar No solamente El pueblo Va a reivindicar Sus problemas Económicos Sino sociales Y su identidad Como pueblo Eso de que hay Un pueblo Que se está organizando En comuna Y que va A sepultar La democracia Representativa Eso es un peligro Realmente para el imperialismo Además que La manera como nosotros Estamos desarrollando Una economía Independiente A pesar de los De los males Eso también Es algo que Es muy grave Para el imperio Y para los grandes Consorcios internacionales Entonces Hay todas esas cosas Pero sin embargo Ahí vamos pues A pesar de los errores Hay que reconocer Que hay errores ¿Cuáles son esos errores Que se deberían pulir Para llegar a la perfección? Esos errores Que quizás Ha caído Las luchas De los últimos movimientos Que se debería trabajar Para tratar de alcanzar Lo más perfecto posible Esta revolución Por supuesto Yo creo que Hay que Hay que hacerse autocrítica Hay que reunirse Hay que revisar los errores ¿Verdad? Y sobre todo Yo creo que hay que Fortalecer las comunas Para que el pueblo Realmente participe Políticamente Oír la opinión del pueblo Ese pueblo Tiene muchas potencialidades Y como Y con este mismo proceso Ha desarrollado Una conciencia Del pueblo Una conciencia Que lo lleva A pensar En el proceso Revolucionario Y que ese proceso Tiene que llevar Realmente A lo que queremos Una sociedad Donde no hay Injusticia Una sociedad Donde no hay Explotadores Una sociedad Donde no son Las grandes consorcios Los que desarrollan La economía Del país Hemos tratado De ser un país Que ha reivindicado La patria Y la independencia De la patria Independencia o nada Como dice el presidente También Conseguía que se han rescatado Nos gustaría volver Al tema central De Fabricio Si es posible Para el tema Del panteón Porque desde las voces De la oposición Venezolana Desde que se anunció El día jueves Exactamente El día miércoles Exactamente El ingreso De Fabricio Ojeda Al panteón nacional Se han levantado Sobre todo Los políticos De mayor experiencia Que inclusive Compartieron Esas luchas En el 58 Y en los años siguientes Juntos Fabricio Ojeda Pero en la acera Del frente Se han levantado Diciendo que bueno Que no es correcto Que sea prostituido Inclusive Usando esta palabra Prostituido El panteón nacional Porque cualquiera Ahora puede ingresar Al panteón Y que ya perdió Esa esencia Que decirle Sobre todo A esos políticos De la época Y a la juventud Que hoy en día Repite esto Como loro Y no se da cuenta De la conciencia histórica Que hay que rescatar Bueno mira Yo pienso que Esa oligarquía Es una oligarquía Excluyente pues Excluyente del pueblo De sus símbolos Y de sus rituales Y de todo eso Que reivindica La identidad La memoria colectiva Ellos han tratado De acabar con La memoria colectiva Del pueblo Y se reivindica Y en eso Están en esa En esa tarea De sepultar La figura De Fabricio Y de oponerse También a que Gente representativa Del pueblo Estén en el panteón Tiene que estar Más que la gente Que ellos piensan Que están a nivel De ellos Con la oligarquía Pero la verdad Está en la calle Profe La verdad está en la calle Y está en lo que piensa El pueblo Hoy 23 de enero Vamos con Ana Rosa Que seguimos Escuchando Lo que opina El pueblo caraqueño El pueblo venezolano El día de hoy